Estamos ahora aquí en la plaza de Ornopirén, aquí en la comuna de Hualaigüé, inaugurando y abriendo más bien al público la oficina de INDAP de Ornopirén. Esta oficina la hemos abierto porque queremos estar cada vez más cerca de nuestra gente y esto le permite resolver a nuestros usuarios la posibilidad de tener sus instrumentos mucho más disponibles que lo que era antes en que tenían que ir a Puerto Montt y se demoraban muchas veces tres horas solo en poder acceder a la oficina. Estamos muy agradecidos por eso porque la mayor parte de los agricultores del PROESAL somos mujeres, mujeres campesinas que trabajamos la tierra y estoy agradecido por esto porque uno como mujer tiene muchos roles. Somos mamás, dueñas de casa, agricultoras. Teníamos que depender de un día especial para viajar a Puerto Montt, hacer nuestros trámites con el crédito, con algún proyecto, con rendir cuenta del proyecto. Entonces, es algo muy grande para nosotros alcanzar esto, tener algo más que el equipo técnico, que también es un buen apoyo para nosotros como agricultores. Pero tener la oficina de área es un logro muy grande que pedimos hace muchos años, estamos pidiendo esto y hoy fuimos escuchados. Eso de entregar una mejor y más oportuna y más eficiente atención es lo que nos mueve permanentemente a INDAP y por eso que hemos abierto esta oficina aquí en Gualayhue.